la onda de las personas no jade menú, le caen bien ¿qué es lo que te caen bien? Rúa jamacón no jade menú Dios lo, también le cae bien de colche Rúa jamacón no jade menú, que Rúa jamacón no jade menú pero si mala onda la gente no lo pasa, el de arriba no lo pasa, a veces queremos pedir che, a ver qué calificación, ayer me le ponía un like a este, carita ¿cómo reaccionaría ante su actitud Rúa jamacón no jade menú, miren lo que le dice acá porque es un mamar que nos va a hacer un musarela total nos va a llevar de un lado a otro con respecto a, vos pediste esto y tenés uno para yo estaría en la casa llamada y me dijiste que quería más de esto dice así ¿escuchá Mika? que te escapás ahí lejos la finalidad de la creación de la persona perdón perdón ¿te aclítas ahí a finalidad? sí te aclítas que te aclítas ahí a finalidad 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 la Torah es la inteligencia, ¿se acuerdan? que es la inteligencia ¿se acuerdan? que es la inteligencia y la voluntad la Torah es la parte intelectual, vamos a decir la inteligencia y la mitzvot es la voluntad, ¿qué presiente la inteligencia y la voluntad? ¿mica? ¿cómo hacemos parientes con este? te citamos ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia y la voluntad de la persona? la voluntad tiene más que la acción y la inteligencia es una habilidad bueno, junata razón y toques periódicos no, nunca te va a dar la razón ¿qué te da? ¿a esa sí? si, cuando se equivocan a ella, a ella razón se equivocan a mentes de mi, a razón no, se da una razón no, no es una habilidad es un don es muy buena es un don no es el mismo don vamos trunata razón trunata razón ¿qué es trunata razón? la capacidad la característica de la voluntad es decir toquef veniuk me perdí toquef es? ¿qué es toquef? ¿qué es toquef? no, 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 toquef ¿qué es toquef? la... no, el toquef la... la potencia... no, 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 toquef tipo la convicción y la precisión sobre todo tener una�39 esto es un don eso es la forma de luz la suprata delzony es una düşman estamos? hole sentim de pregunta buena lógica la suprata razón es el todo WEDER Dirección la voluntad es ... tiene ganas no me preguntísimo no hay muchas preguntas soy así pero por qué? quiero la palabra y la palabra de la palabra es la palabra la voluntad de la persona de conectar con divino lleva a la persona como que es algo que tiene betókif, no es lógico esa conexión con Hashem está betókif, es el razon como se gató que aleja ahora por bonos, dejamos matar nos entregamos no solo que soporta por esta creencia que tiene Hashem en los libros escuchaban las cosas así la persona sufre pero la cabalat ol y por su judeidad no era más que la sufre hasta se entrega la vida y por su judeidad después que terminan a decir me molestan las medias de eso se trata uno cuando quiere algo la rema todo esto nace de qué de que el quiere y elige incomodarse no, hay una voluntad hay algo adentro que está diciendo lo que va a ser Este toquef, ¿qué es toquef? ¿Qué dijimos recién? Recién lo dijeron, la convicción. Esta fuerza, este empuje. Ayer goberna el cola regayot. Va por encima de otros sentimientos. Ay, me gustó esta persona. No es para vos. La torre te lo admite. Ay, esta torre también puede. Esa fuerza que hay adentro va por sobre todas esas emociones que uno le cruza por. Pregunta una vez, hago un paréntesis. Pregunta una vez ¿Cómo es? Sí, no me gusta color rosa. No te pongas contenta. ¿Cómo es que hay personas que en la Shoah se dejaron matar porque los querían hacer comer taref? Y en su vida cotidiana comían taref. Y cuando le dijeron comí esto, te mato, le salió adentro matame y se entregaba en la vida. Porque todo tiempo que él comía porque le gustaba, lo estaba desafiando ayer. Pero cuando le decían come esto, como diciendo a cero porque tu religión no te lo permite, ahí salía a flote el valor del cayer que tenía adentro y dijo me mato y no lo hago. Eso es lo que hace que uno pasó mucha gente que le decían le dan pan y agua y le aceptaban. Había personas para hacerlo que entraban y agarraban a un tipo que pero a mí se confundían a lo que eran todos huesitos. Con maestro y quizás el que le estaba hablando de comer era un tipo que nunca me envió. En ese momento se dejaba matar y no lo veía. ¿Por qué? Porque mientras no era contra Dios pero cuando tomó conciencia lo están haciendo como una a ver que si lo sigo a él o voy a Dios se entregaba. No es razonable o sea es algo como decimos toque. El toque fue razon porque ahí no se permite traicionar ayer en realidad esto. No entiendes porque nunca la vida creyó ni cumplió pero en ese momento se lo pusieron creyó y cumplió nada más que no lo tenía. A toque para razón es que sólo cuando el rey se relacionó con la razón realmente con la razón de la razón de la razón cuando está esa toque del rey cuando está traición en la razón de la razón que en realidad son de la razón que el serving son de la razón son de la razón Hay mucha diferencia entre Torah y Mitzvot El Diuk hace la diferencia Entre Torah Y Mitzvot ¿Por qué? En Mitzvot En Torah Cada uno puede dar Y todos entendemos distinto Porque la parte lógica La parte activa en la acción es la misma Prendemos la vida Es el detalle Comemos esto y no comemos esto Torah permite y Torah prohíbe En la Mitzvot Yo siempre digo que está mucho más acertado Nuestro cumplimiento de Mitzvot que Dimut Torah Porque Dimut Torah Hay mucho lo que Pero en lo concreto se llama Diuk La Mitzvot aparte de tener Como dijimos antes, voluntad Y no es lógica Es precisión Nosotros tenemos un contacto preciso con Hashem Lo que Hashem quiere En la Mitzvot Porque el Padre ordena Es un placer muy grande Es verdad que le da placer Cuando hace lo que no Pero Es la satisfacción más grande Es cuando no ve que se comportan Actitudinalmente bien De nuevo ¿Cómo se logra eso? Cuando ve Los Najeses Cuando ve Mirotos Es decir El placer de fondo es Viendo lo que se comportan bien Todo esto es para explicar Que es Ruach Abriot Noja de Menú Querés saber Quien está bien visto En ojo de Hashem Fijate Quien es la persona Que está alrededor ¿Cómo le caen? Briot ¿Qué es Ruach Abriot? En castellano Aquí puede dar una traducción libre De Ruach Abriot Noja de Menú La voluntad Ruach es la aceptación La actitud Ruach es la actitud De las criaturas Están en paz con él ¿Está bien? ¿Qué es Briot? Creación Creación Cada vez que Escuchen esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Razón Ruach Abriot es La actitud De las creaciones Las criaturas Briot son criaturas Del Mará Creado Ruach Abriot Noja de Menú Cada vez que aparece La palabra Abriot Hasidu te dice Está hablando de personas Simple Lo más simple Que puede existir Pero no llamás criatura ¿Qué es una criatura? ¿Qué es una criaturita? Dios nos hace Ellos son Emara Shim Shutim Personas Que no saben estudiar Eran Mecamin Mitzuot Mibli Lishol Maduah Lishol Maduah No Que hayan Mitzuot No Nesalud Kekakha Hén Mأeminin B'emuna Pescuota B'asher Tienen Una Emona Sim B'yoso B'liot Ubat Tola Emona Nashem Y Mitzuot Y Kekak Tziva Hashem Y Tverak No Tienen Rabi Chalina Bendosah Sabe Sabe Que esta persona Lo que hacen Está Lo cual Hashem Nih Jove Ni Lo Hacen De Corazón No No Pasan Por Ese Filtro Personas Que Tenemos Nuestros En Riedos Y Nos Sentimos Inteligentes Violas Y Tenemos Cierta Malda Entonces Para 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 Cuando El Otro Me dice Algo Registro Que Puede Haber Malda Entonces Porque Quiero Averiguar Para sentirme Seguro Que Los Tienen Tipos Simples Que No Conocen A Malda ¿Y Dónde Están Esos Tipos Simples Acá Tenemos Las Iluminadas Perdón No Iluminadas Pero Nosotros Justamente Nos cuestionamos Todos Una persona Hay un rincón Hay dentro tuyo Una parte Que es simple Que la podés Muy bien Hay una parte tuya Que es simple Que la podés Fomentar O la podés Reprimir Así Así Hay una parte tuya Que es La intelectual Acá Está tratando De levantar Ese Típico ¿Entendés? No No entiendo Porque toda la vida Cumplí Porque Está bien Ya está Y ahora Que viene acá Que te revienta la cabeza Me está diciendo Que no Que preguntar Y ahondar Nos dice No dice que no es bueno Dice que Hay personas Pero yo estoy diciendo A ella Que todos tenemos Un rincón Que no nos presentimos Dejar también Que es espectacular Y buenísimo Y es sano Y es respetable Hay un momento Temimut Que se dice Uy lo hago Porque si A ver Inocencia Entregate Esa parte de inocente Tam también es inocente Se traduce Temimut Zoya Hashibut Agdolá Bioter Lemana Yo te decía Friñar Ré Yotér Micola Sagot Anerot Bioter Ese temimut Por eso siempre Larisa dice Cuando no es una mitzvá Después que estudió Toda la lógica En el momento Que hace la mitzvá La tiene que hacer Porque Nunca hagas la mitzvá Por todo lo que pensás Que hay que hacerla Estudiar y machacar Porque hay una mitzvá De la torada De analizar y procesar Pero cuando haces la mitzvá Entregate La haces con simpleza Como ese hijo Que da el padre Dice Papá me lo pediste Te lo hago Dice El alizal La persona tiene dos cabanotes La mitzvá Una la propia intelectual Ahí tuvo una lógica La mitzvá Y otra La simpleza Si hiciste Por tu lógica Limitaste la mitzvá Lo que tu Lo que te dio la cabeza Lo que te dio la cabeza Hiciste la mitzvá Una Calculadora Está hablando de la parte simple De cada uno Está hablando de la gente Que es puramente simple Acá está hablando de la gente Que es puramente simple Te estoy explicando Que nosotros Tenemos que saber Que para ayer Lo más importante Es la pureza De nuevo Los chicos Tienen mucha Muy bien Pero el ejemplo No es ello El ejemplo Es cuando uno Puede tener Y dice Uy Cuando haga la mitzvá Me entrego ayer Acá te está reforzando Esa entrada incondicional El chico No le queda otra Más firrase Creo que más firrase No tiene cabeza Igual Vos dijiste Que cuando un hijo Hace lo que el padre le pide ¿En esta era existe eso? Y vos Que haces una mitzvá Y cuando Pensé que hablaban de Y también Y también Y también Y también Y también Vamos ¿Sabes qué me dijo mi hija? El otro día poné pausa Cuatro años Vamos No haces una galleta con queso Poné pausa a ella Vamos A ella poné pausa Te mi mundo Trae el queso de la heladera Me dijo Andá vos Porque vos en ese sitio Estás más cerca Hacé una mitzvá Y eso Mirá que es que una va a él Hacé una mitzvá Pero mirá que es que una va a él Aprendió exactamente el modelo Vamos Te mi mundo Y Yo no le digo así Justamente porque Te tiene un buen quecher Te tomó como ejemplo Y te copia Te mi mundo Esa es la hasilut Que no le había Otérne mala Cuando me parece que hay en hijo Dije que Que huevénculo tiene que poner Pues si no te tenía huevénculo No te copiaría Yo le entiendes Me dio vuelta Y no sabes qué decirme Es que No te huevénculo No lo copió de otro Entonces no te tiene Huevénculo No te tiene el referente No, no, si Me quiere mucho No te copió Mira que huevén Volví a los 17 Porque te voy a poner pausa Y otra Y otra Mijola Sagota Neherot Vyoter El temimut En lo más elevado Moshe Rabenu El nivel más alto Y todo lo que llegó a hacer A conectar con Dios Lo que nos caracterizó a él Como líder En las impresas Está escrito Es el hombre más humilde De todo Hombre que hay Sobre la faz de la tierra Dice No es que era humilde Delante de una generación Muy culta No había un nombre Sobre la tierra De que sea realmente Más humilde Actitudinalmente Moshe Rabenu Por eso te dije Que la humildad No es el que Es el video La humildad La verdad es cuando uno Machaca, machaca Y de repente Tiene que hacer Mitzvah Y hace un día Que va a ver esto El que ve el revés Con el temimut Que abre el siduro Los videos ¿Cómo lees? Pagamos las palabras Mirando adentro Cierra, besa el siduro Ese temimut Yo cuando lo vi Cuando entré a Jabal Me hizo acordar Lo que hacía yo Cuando tenía 5 años En Kitalo Ya me enseñaron Otra cosa El temimut ese Lo tuve hasta Can 5 Ya en Kitalo Fue que no lo tuve Conecté Con esa Entrega Esa actitud De una forma Muy profunda Porque dije Uy En mi nene de 5 años Que hacía la mitzvah Porque yo quería grabar Y a la vez El revés Y a los mamarín Más complicados Les aseguro Que pueden encontrar Antojas y lutas Y estudié cosas El revés Y dije Guau Me partió la cabeza Que Pero lo que Te terminó uniéndoles Los ochos Es esa actitud De agarrar Entra, besaba, alejal El que ve el video Dice Uy Debe ser un hombre Un poco corto El abuelito Que todo lo aplaude Le deja en el lugar Quien estudia Los mamarín Del revés Un día No Te Mimudzo Y Hashibut Agdolabi Yotér Lemana Yotér Mikolás Sago Todo lo que Leímos Lo hacían Salteamos Hashem Yitbaraj Yer Ale Moshe Rabbenu 26 Hashem Mostro Moshe Rabbenu Todas las generaciones Con todos los líderes Hasta la Organización del Mashiach Moshe Rabbenu Vio Que la generación Que es la generación Que estamos ahora Que la persona Incluso Lo más Estudió Sobre De Hashem Yitbaraj Y 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 Hoy en día Hay gente Mucho más Sofisticada Que tiene Un montón Pero eso No es Lo que Va a Caracterizar A Moshe Rabbenu Todo lo que Va a Avanzar Y Y Los líderes Como Se Compara Con Otros líderes Entre mは Nada alberió telu sobre estas criaturas que no cuestionan dice rabbi havinay quien estas criaturas simples dicen esta es buena persona esto demuestra que a Kadosh Baruj Hu no quiere a él, ¿por qué? porque este hombre simple, sencillo que tiene esa actitud percibe en él algo bueno por eso yo dije cuando confiamos de todos es porque sabemos cuánta trampa puede haber adentro pero esa gente dice no seas tan inocente te van a encuetar te van a un reloj te venden algo y después le preparan que vendes ¿entendés? no, avivate para por qué a nosotros no se nos ocurriría eso porque el que rebuscado rebuscado pues el reyj que está diciendo no no se me preocupa que el reyj el reyj que está diciendo a facеты como el pecado y a facеты son que se me preocupa muchas acción En millones de moneda Puede ser que ese hombre tiene que hacer muchas mitzvot y eso hace que la chuchma de él se sostenga como dice en la Moslemia Merikavat Pero eso no dice que el Señor lo cataloga como buena persona Puede ser que el hombre obra bien y todo muy bien, pero no tiene buenas actitudes Muy bien, porque con él bien lo que atalógan, como que yo me pío. Yo me pío, sában, sában. Es que se va a ser el conflicto. No, Ayeri, la segunda cosa, ¿sabes cómo estás cuenta si es bueno? No, porque un tzadico, un gadolador dijo que esta es buena persona, le doy amenaza a su libro. El gadolador la aprueba. No, la persona simple que identifica en él la buena persona, esto habla que él es buena persona. Esto se ve mucho. Calle en día a lo bueno, estoy muy bien. Vamos a hacer la autoclínica. Cuando de repente hay personas que son muy aplaudidas y muy bien aceptadas por la elite. Ay, por Dios. Nosotros discutíamos en mi casa y yo... Y cuando de repente hay una persona simple que dice ¿Qué opinás de tal? Este no tiene miedo, no son millonarios. Este no saluda a que no se baja de un modelo de auto 2016 para adelante. Este no se escodea si no tenés casa en el country. O es más espiritual vamos a hacer. Este no vale nada si no pertenece a los donantes de... Incluso es la elite. Este no está la venería, la elite. Bueno. ¿Qué va a aumentar la palabra? ¿Qué va a aumentar la palabra? superando, y que no hay tiempo que厚 ¿me acabece que el rey? El señor ¿sí? 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 ¿Qué? ¿Qué? Yo te estoy preguntando, está escrito ¿Cuál es la maravilla? La mujer, yo sé ¿Pero ella? ¿La tuya también? ¿Veishtó? ¿Veishtó? ¿Y qué explica Hasidut al respecto? Dice Beishtá y aclara Hasidut tiene que traer algo innovado No lo voy a explicar Tartito en Beishtá Todo lo que aumenta Palabras con su esposa se trae mal así Qué tarado ¿Te lo dijo esto? Es una amistad Mal vez Aumentar Si por eso te contestan en el mar Y te dice Ok, por eso será muy chadito marido Con tu lógica llegas a la conclusión Que necesitas recibir La mujer por naturaleza Ya tiene muchas palabras Entonces el marido tiene que contener esas palabras Si el agrega más a la vez Se agrega más ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la dinámica De la comunicación Entonces mete la pata mal Te dice algo Y no sabe manejar No tiene la habilidad de ponerse víctima Esa tiene una habilidad increíble No No es lo que estoy diciendo Entonces el hombre que quiere Pará, pará, pará Habrá algo preciso Contesta cuando te hablan todo muy bien No, no No, no No, no No, no No, no Es eso Vamos Lo que dice Es lo más importante De toda la necesidad En el taine Es este mundo De todos los mundos Arriba La acción Pero es lo que se note Que sea la acción No el capo que está haciendo la mitzvá Que se perciba la mitzvá Como esta, lo cual ¿Se acuerdan? Cuando vemos a un yudí Haciendo una mitzvá así Están diciendo ¿Quién era un yudí? Una vez una persona haciendo así Están diciendo ¡Wow! Allí está frente a él En uno percibís su nombre sagrado En otro percibís Dios frente a él La mitzvá tiene que hacerla con Temimut Abrís y hacés la vida así Con una entrega Que es lo que se ve Es casi palpable Allí en el ante tuyo No, gira el nombre haciendo tefirá Es increíble Esto Goreb Simjábetanulemana Que Ibre Hazal Eso se llaman de llave tactual Y ya aparece la presencia de Jemsi ¿No? Está la presencia del gran tzadik Esto es lo que dice Ismach Hashem ve ma'asab Zalegar Hashem con sus obras Sameach en el Neymar Ismach Atilekaushul Ismach ve ma'asem Y el tzadikim Acabanále ta'anuk Y el hazei y la virulim Y el yedim ha'ashmigim Y el hazei Y el hazei Las obras Hacen que lo negativo Se haga Positivo Pero una persona que entonces Que si estudia Torah y todo Puede llegar a esto Porque Moshe Rabenu Bajó a la Torah del Shammai Y era la prima del mundo Claro Un hombre Lo conté mil veces Fue al tzadikim Y le dijo Quiero un consejo Una Buda Tayet Le dijo El día que llegues Que leas Tegilim Con el Temimut En el Hashim Shutim Vas a llegar a Tus altos niveles Más grandes ¿Qué le dijo? Leé Tegilim A mi lo que más me cuesta de gita Es leer Tegilim Yo te voy a buscar tres oas Aunque me duele la cabeza Contaña Pero Hacerme querer Tegilim Es lo que más me cuesta Bueno a ver lo que más me cuesta Shabbat me va a dar aquí para mi Tirar la pileta a mi silencio Cada uno tiene ¿Pero por qué? Porque entendí otro valor en la vida De repente ¿Qué leas? A ver Aparte la mayoría no entendés No Bueno Lidia con todas las angustias de David Amele Sí De la guerra Todas las guerras Sí Nos fijaron a este hombre Hace poco escuché que No es chiste Que Era una persona Muy melancólica Y me decían ¿Está escrito? Fui a David Amele Que tenía muchas No pero también Y de eso hizo todos los La menacea Todas las alabanzas a Shem Todos los Toda la alabanza de una persona Justo al revés Gracias a Shalom Sí Sí ¿Sabes qué es el placer? Cuando hay algo novedoso Cuando no hay algo novedoso Y es todo monótono No hay placer El Hidush Es cuando hay algo distinto Hay que decir Cuando una persona Habla No es una novedad Porque las personas parlantes Que escribimos en el estado ¿Entendieron? Ahora que Si por Me da ver Agarrar a un loro que hable Te mata de la risa Ve la novedad Alemshal Hu Atanur Llamalo Mimitula Yish El placer de Hashem Es el bitul de los Ibrahim Que se hace a través de Virur Que se hace en este mundo Agarras algo Que no precisamente era sagrado Y lo Transformaste Lo usaste en Virur Están en Virur es destilado Esto es lo que dice Esto es lo que dice El general de los actos de los Tzayikin Más que La creación del cielo y la tierra La creación del cielo y la tierra Es hacer de la nada algo Pero agarrar de la tierra Y llevarlo a Kaosh Bargu Es agarrar el Yesh Y hacerlo Ayn Pero es un malo Y tú Un malo El dingucho No es así Sí No es el motivo Es un malo Que el malo El malo Bueno, pero eso me hagan un tarjeta Pero no se centran Que se leiría a tu algo Tengo un paro Tú me midiendo a la tarjeta Este es el motivo Que el malo Estábamos Que el malo Que estacchí Que se va a ver Que el malo Cuando se va a la qü250 ¿Claro? No, no. Que algo espiritual se disfrazó de monstruo y en verdad yo creo que es un muñequito bueno. Eso que nos vemos como materialistas, egoístas, adentro tenemos todas esas habilidades, en verdad somos personas buenas. Él se conecta con lo material y lleva al plano más interior de él, que es la espiritualidad, a todo lo material que él utiliza. Ahora, este es el motivo de la excusa de los malajim en contra de la creación de la persona. Escuchen esto. ¿Por qué hay un líder de la Torah sagrada de la persona que está sobre la tierra y no los ángeles? Dice el rey de los ángeles, saben la grandeza de las Neshamot, que son más que ellos. ¿Se acuerdan que estudiamos que cuando el jamal sube arriba le dice los malajim, correte, correte? Porque los malajim en verdad saben que las Neshamot son superiores, esto no es chiste. Más que los ángeles que están en la Mabriyá y perciben lo que pasa en el Shamaim. Shamaim es Atsilut, pero tengo una idea, ¿te ven? Claro, cuando todos sabrán que pasa en el Shamaim, Shamaim es Atsilut. Esa es la definición. ¿Por qué digo esto? ¿Nunca lo dijiste? ¿Nunca lo dijiste? ¿Te puede decir que no? Bueno, ¿por qué? Bueno, estoy de semana. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy de semana. Porque siempre cuando hablamos de Atsilut es lo que trasciende Bria y Tzirazia. Bria y Ascriziones. Shamaim es el tipo de abstracto. Bria y Tzirazia no es el Shamaim. Cuando hablás de los ángeles, los ángeles no están en el cielo. Los ángeles están en un mundo material, acá rodeándonos. Shamaim es una dimensión que ni los ángeles nadie puede. Perciben la santidad que viene, pero ¿sabes lo ves? ¿Estás acá? ¿Acá no me ves? Los ángeles están al lado, arriba, atrás, adelante, hay un montón de marajos que están en tiempo y forma a la persona. Y ahí vienen tus, te estremeces de algo, te viene un pensamiento, te vienen cosas que no sabes de dónde vienen. Esa influencia, si son positivas, son ángeles buenos que se crearon de acciones. Claro, hablamos otra vez, y si te vienen estímulos todos el día, cosas negativas, y mala onda y todo, son actos negativos que generan ángeles negativos. Lo único que corta cabeza, los ángeles son los actos y la chuba. Actos y chuba. Es decir, me siento bien mi chuba. Como el ángeles es una energía espiritual, son monijitos, ¿sabes? Es una energía espiritual que influencia a la persona. Y cuando decimos malaj, Gabriel, malaj, pica, él no, son monijitos. Son malajitos. Ángeles que ya vienen con un formato, pero son monijitos que vuelvan. Sí, 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 sí. Las neyamot están en el Shamaim, literal, los ángeles no están en el Shamaim. El malajim y el gufim. Pero no hay neyamot por abajo de ahí. ¿Todas las neyamot vienen de Achilud? Ya hablamos muchas veces. Hay neyamot que hacen el vuelo directo. Entonces llegan acá con lo a Farafe, porque llegaron directo a Israel. Hay neyamot que paró en el fichón de Italia, y después vivieron con otros aires. Hay neyamot, todavía vienen de ahí. Ya, todos vienen de Achilud, nada más que hacen por ahí. Ah, siempre hay veces. ¿Qué depende? Off the record, off the record, más o menos. De la cigüeña, de la pureza de la cigüeña. Dale. De la inspiración de los padres y todo eso. Vamos. Que pensaban y todo eso. De los malajim y es gufim. Los ángeles hay gufim. Hicimos varias escalas. Escuchen esto. Los ángeles tienen cuerpo. Escuchen esto, la neyamot no tiene cuerpo. ¿Y no? ¿Cómo? ¿A neyamot? Ah, la neyamot puna. Sí, hay seres humanos. Porque la persona puede escalar. Yo lo expliqué en otro Yulín. ¿Cómo un cabalista puede? Son dimensiones de conciencia. Son distintas dimensiones de conciencia que se conectan con ángeles. ¿Cómo te voy a explicar esto? ¿Cómo hace una persona para saber tu pasado, futuro, presente? Cosas que están en otra distancia. De todo no hay duda. Entrás y te dice toda tu vida. Y te dice, por ejemplo, el rey en Maldonavé le decía. No tomes este avión. El avión caía, que pasó en el Yeroblo. ¿De dónde? A ver, ¿cómo podía en tiempo uno atrás de otro tanto mirarnos? La persona, como atraviesa a todos los mundos la neyamot, puede ir poniéndose lúcido. Santeando. No, poniéndose lúcido. Santea cosas y ve todo lo mismo. Y va, ¿cómo lo explicamos? ¿Vos querés llegar a eso? A ti, claro. Y vamos a ver si llegás a cero. Te digo el camino. Sí, que trabajá las caras y las césar. ¿Vos querés que tus actos sean todos de verajá? Y no tengas ninguna pérdida económica. Todos tus actos tienen que ser sagrados. ¿Vos querés que tu palabra se cumple al 100%? No sacás nunca una palabra fuera de lugar. No ofendés, no agredís. ¿Vos querés que tu pensamiento perciba al más allá? Nunca un pensamiento fuera de lugar. Te alineás con la perfección y se te aclara el pensamiento abstracto. La palabra se cumple y la acción se lleva al final. La pregunta es, ¿qué es perfección? A ver. A ver. Porque sabés mucho que tenés por mejorar. Empezá por eso. Tenés la perfección. Como que nos falta el detalle. Nada más. Me falta esto para arruaj. ¿Qué más puedo hacer? Arramban. En lajmanis dice. Que el cuerpo de los ángeles es un yesot arruaj. Yesot arruaj. ¿Cómo se ha hecho en los ángeles? Con uno de los cuatro fundamentos. Viento. Apashut. Y yesot es apashut. El origen, ¿no? La gente y yesot en el malajim, la verdad que más como por los ángeles, están acá, hasta allá, hasta allá tienen. Y yesot en el malajim. ¿Eh? Son grandes como los que caminarían 500 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Taf kof shaná. Vídez malajim se odlamu shlisha balam. Hay ángeles que miden un tercio de lo que miden el mundo. Sin amalajim uvekona nishmaim lanebim. Los que cantan los ángeles, los profetas, los escuchan. Basma harayko rasgadol. Baofanim bejabatakos verrasgadol. Bem jarukim minargata shirá. Rubach ras. ¿Ves? ¿Cómo es la shirá? Rubach es. ¿Se acuerdan, no? La vi como dice. Lobe rasgayem. Lobe ruachayem. Lobe. ¿De qué hablaste? Cuando estaba hablando la nebúah y jezkel. Ah, no, no sé. Esas cosas no las entiendo ni las entiendo. Bueno, ruach rasgayesh son tres tipos de formas que los ángeles le cantan a Shem. Algunos como un viento, el soplido. Otros el es el fuego y otro el ruido. Son el asiyah y tziabriah. Pero la nebúah, la nebúah, la nebúah, la nebúah son incorpóneas. No tienen espacio, no tienen nombres. Es un canto silencioso. Que los profetas no pueden captar la percepción de los, de la neyamot. Miren lo que suelen llamar. ¿Pero en qué momento la neyamah canta? ¿A qué se refiere? ¿Antes o después? Déjalo. Seguramente antes de bajar al mundo. No se refiere. Ah, no. Pero no tienen a qué ver, o sea, cuando ya están en el cuerpo. No, no, no. Hay algo que todos los manajim esperan que nosotros cantemos shirah para después cantar ellos. ¿Por qué? Por respeto. Porque en nuestra tefilah el amantzilut genera cosas. Toda la, igual. Pero eso no se refiere. Es un shirvuda, pero voy a explicar. Todas las misión que hacemos tienen correspondencia con el amantzilut. Ah, por eso el perexirah dice que cuando uno lee el perexirah canta está dando reyuda a los manajim. ¿Por qué? Porque los manajim tienen que decir jabot. Para ellos elevarse, tienen que agarrarse de... Nosotros estamos acá abajo. Uy, Dios, qué chorro. El jebo. Estamos acá abajo. Los manajim están acá y los yamang están acá. Para ellos poder treparse, agarrarse a los que van pasando. Los tienen fuerza. Ellos no llegan ahí. Porque su canta, de alguna forma, llegan a chatruah Hashem. Keter y truah, marajim ala. Y, ¿cómo dice ahí el keter? Ellos van a poder dar el avance Hashem con lo que hacemos dos acá abajo. Y van a ir a Israel que un se mata. Y a chatgulam le haishel y shuh. Con la tefilah, no con la sacción. Con el... No, con la tefilah. Es decir, que la shirah de ellos depende de la nuestra. Y la voz sin cabana. Imaginate, te levantas a dos en mediodía, al malajim arriba, tomando mate, dale. Dale, levantate. Ve'chirah tamim el kodu de la maraca. ¿Vesherah un maraca que le hagan conocidos o un maraca? No, 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 no. No marachi me chedro. No, 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 no. Ve'chirah tamim el kodu de la maraca, Cuando hay la leyenda que hacela Constantemente Es increíble Y no haubsado Las todas las leyes No puede decir Toda la leyenda que hacela Entonces deja la Tora La leyenda todo esto los malajíes saben eso como era le llamaba ahí arriba entonces dejá la Torah ahí arriba pero cuando le llamaba a este mundo lo saben que le dijeron, un desperdicio cómo vas a dar la Torah por eso dijo la Torah para esta gente claro, dijo a los malajíes cómo le está dando eso a esta gentusa, muy bien ¿ves? lo voy a pasar cuando se equivoca por eso, qué dice acá esto es una equivocación esto es lo que Hashem quiere el placer de Hashem no es con los ángeles es cuando el ángel se disfraza de este ogro está acá con una imagen totalmente desfigurada como todo el mundo son para nuestra realidad entonces manda a su agente preferencial a la batalla de guerra es el que va a lograr lo que quiere lograr en este mundo hacer de la oscuridad más agradable esto es lo que Rav Mija y Neved nos dice nada, me entrego esto es lo que quiere decir y saber que todo eso tiene que llevar a una entrega con respecto a hacer la batalla en Contrimut y además hablarle como tiene que ser como Abraham que cuando Hashem lo fue a visitar y fue a recibir a los invitados de los malajíes cuando se sorprendió la... ¿y qué? ¿y qué? que Hashem lo estaba visitando y a Rui se levantó y fue a recibir a las personas que partían los malajíes claro, claro porque dejó todo para... pues se va a los malajíes quiere decir que esto te hace acordar todos esos muchachos de la gama ¿viste? ¿te parece que no va más? no, no, en la secundaria ah, nos prendí la secundaria es muy tarde bueno, quiere decir que esto que nos enseña es saber darle valor a la simpleza ¿está bien? buenas noches, vos también yo también